Bueno, como se nos van a dar cuenta ahora, es muy, muy inocente pensar que la gente no va a usar un móvil para abrir nuestra página, ¿no? Si somos diseñadores, si hacemos CSS, pues tenemos que saber que una muy buena cantidad de visitas va a ser móviles y si la gente ve nuestra página en móvil se va a enamorar y eventualmente se irá visitándola. Y, pues, si no les gusta, pues jamás van a volver a ver la página y pues va a ser una muy mala experiencia, ¿no? Entonces, hay que diseñar para móvil, pero tenemos esta cuestión de que las imágenes, ¿no? Si tu sitio, tú no eres el backend, ¿cómo vas a asegurarte de que el móvil le da imágenes de buena cantidad suficiente, que no se vea pixelado, que no se vea feo, pero tampoco que abuses del bandwidth de la persona, ¿no? Entonces, hay sitios que son muy, muy dependientes de las imágenes como este sitio que acabo de hacer. Lo principal del sitio son las imágenes. Es una galería, es un portfolio de artista. Entonces, ¿qué hago? Si les inyecto imágenes muy grandes, pues entonces, para móvil no está bien, los inyecto imágenes muy pequeñas, entonces no se ve el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Optimizar las imágenes on-demand. No exactamente, no totalmente on-demand, sino que el sitio optimiza estas imágenes, digamos, vea qué dispositivo tiene, qué resolución tienes, y entonces te dé una imagen adecuada. Entonces, estoy en vías de liberar un plugin para WordPress que haga esto. WordPress automáticamente detecta o hace varios tipos o tamaños de imágenes que tengas y te va a liberar esto. Entonces, a lo que voy es, es muy importante este tipo de optimizaciones para móviles, porque el futuro del móvil, y aunque es un plugin, ya es hacer aplicaciones móviles web, es muy necesario y es el futuro de las aplicaciones, así que hay que hacerlo. Y eso es todo.